Un vídeo de una muchacha. Hombre, ¿no te puedes librar hoy de Soy una Pringada? No, pero pensaba que no... Se está haciendo el cuesta arriba lo de sacar los tweets hoy, eh. No es capaz de salir. Que tengo un porrón, eh. Ocho folios o así. No, en serio. Lo tengo que encodernar con... Yo pensaba que nos lo íbamos a saltar hoy. Ya, pero no. Hay vídeo de Soy una Pringada. Hoy estoy bajo, no me des... Pues tela, eh. Hay para todos hoy. Vamos. Sí, ha repartido bien. Tela, tela. Bueno, hay una persona que se llama Soy una Pringada. Este programa, no sé por qué, le paga por ponernos a caldo cada semana. Sí. Hola, yo no te pierdas nada. Hoy os traigo la review semanal. La semana pasada fue el You Meal y estuve yo y tal. Hicimos uno de esos juegos de ¿qué prefieres? Esto lo otro. Y dije yo, pues suicidarme. Y entonces la gente se rió y luego me fui a casa. Ahí se ve que You solo contrata a talentos de la comedia. Habéis reunido a Blas y a Carlos de Aurín. ¿Os creéis el día de Patricia reuniendo a desechos de boybands acabadas? Pregunto. Luis Fernández ha ido a presentar su nuevo programa que se llama Vergüenza Ajena. El que también está Lorena Castel, por cierto. El trabajo de su vida. Que aprenda y no te pierdas nada y que se cambie el nombre a Ayuda. Igual si te lo pierdes, para la mierda que hacemos no importa. Aníbal creo que no ha estado en toda esta semana, pero me da igual, le voy a insultar igualmente. ¿No te da vergüenza que toda tu carrera artística dependa de un desecho de muchachada Nui con vestido de niña retrasada como Carlos Areces? Espera que hagan un remake de El Señor de los Anillos y te metes de Hobbit, porque no sirves para nada más. Y hasta aquí la review y eso. Adiós. ¡Guau! ¡Guau! ¡Aplausos! Pero en realidad es como por inercia, ¿no? Le ha caído a Areces. Sí. A Areces en ningún momento pensaba que le fuera a caer y nosotros nos hemos librado. O sea, por lo menos caen unos cubos de mierda bastante buenos de ella, ¿eh? Este es este aplauso audiovisual, por lenguaje audiovisual, pero no por el contenido. Es como, bueno, aplausos. Bueno, bien. Me he librado. Yo le aplaudo y que siga así. La semana que viene a por Ernesto Sevilla o por... Sí. Que siga por ahí. Yo qué sé, tirar por el cine ya. Sí, Cantizano, otras cadenas de radio. No, porque he ido a Francino en la ventana y nunca... ¿Y es un desecho? No, no, no. Madre mía. ¡Guau! ¡Gracias! 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 Gracias.